Me vas a pagar cada una de las lágrimas que mi hijo derramó por ti. Te condenó a tejer a todas las mujeres que desciendan de ti al despecho eterno. No serán a dos hombres al mismo tiempo. Uno bueno, maravilloso, y otro malo, sinvergüenza, irresponsable. Y siempre, siempre escogerán al segundo, al bicho, al desgraciado que las va a hacer sufrir. A curse. That has cursed love for many years. Quítatelo pues. Pero que te lo quites, mi hija. Yo como que te creía que es que la que te ibas a casar eres tú. Adivina. Qué bueno. ¿Eso se llama que la única soltera en el planeta voy a ser yo? One decision. Ni muerta, voy sola hacia matrimonio. Tengo que buscarme un novio formalísimo, pero ya. Two destinies. Disculpe, disculpe, no está viendo que no estoy llevando pasajeros. Ay, Amile, ¿será que es lo que encontraste a tu marido? Ay, valgame Dios. Ay, chicas, será una señal. Y más bien, mi futuro marido es este. Her heart must decide to choose between two men. Una rosa para otra rosa. Primera vez que me provoca tanto volver a ver a alguien. Conseguí al hombre de mi vida. Bueno, es más, conocí a dos. ¿Cómo? Oh, my God. A man of virtue and truth. A man that is selfishness and deceitful. No creo que llegue, mi amor. Sí, no, no, es que todavía estoy en la carretera. Mira, pues voy. Qué lástima. Pobrecito. A devout mother. Tú vas a ver que el hombre que estás esperando te va a llegar. Eso lo puedes jurar. Hiding a secret from her past. Ay, que tengo que decirte algo importante. Estoy embarazada. Esto lo cambia todo. A face-to-face encounter. Inocente. Mi marido te envía ese dinero Bueno, para que salgas de esa situación tan embarazosa en la que estás. A perfect family. ¿Qué pasa aquí? Bienvenido, mamá. Estoy bien. Te doy gracias a Dios que estoy contigo Porque yo no podría soportar vivir como un padre responsable. Which behind its facade has only hate and grudges. Si todos fuéramos como Marbelis Indudablemente que este mundo sería otro Esa es la Yamilet Y la otra es la Guillermina Eso quiere decir Que Yamilet López Es la hija de mi marido Innocent love Tarnished by interest And evil schemes ¿Y qué te pareces como para papi tuyo? Que me diga algo, porfí Que me diga algo False hope Me haces el favor y respetas, ¿ok? Tu padre No solo es el mejor marido de este mundo Sino es el hombre más fiel ¿Entendiste? ¿Te quedas a dormir? Claro ¡Ah! 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 ¿Qué haces, Mariela aquí? ¡Ah, qué vino! ¿Cómo que, qué vino? When love begins to flourish Diableto te quiera casar conmigo Ah The dark past will come back to haunt them Necesito saber si esa Yamilet Que acabó de llegar a salir Esa hija mía o no ¿Cómo le dice uno a su hija Que su verdadero padre es un monstruo Que trató de impedir que ella naciera? ¿Cómo le digo a Yamilet Que se está enamorando de su mismísimo hermano? Yamilet ¿Qué pasó, amor? ¿Qué te pasa? Todo está bien ¿Qué te pasa, mi amor? Explícame ¿Cómo es eso que hasta ayer Yo era el amor de tu vida Yo era el amor de tu vida Oh my god Me ha metido Te regalo mi amor Te regalo mi vida Starring Sabrina C翻訣 Sabrina Cira Eduardo Orozco Ricardo Alamo Gian Carlos Simancas Carlota Sosa Juan Carlos García Beatriz Valdez Gigi Sancheta Flavia Glesky Roberto Mazutti Together with a star-studded cast лес también Filmed in beautiful locations by the best technical and production teams, renowned by their excellence. In a story full of superstition, hope and fear, men and women will learn that to break the curse of solitude, they must not fear love. She's a good girl. She doesn't deserve it.